¡Movimientos calculados, cazadores extasiados en tu eterna soledad! Estamos escuchando Elefantes a cargo de TESA IA. Son las 10 con 9, tipo del centro de la República Mexicana. TESA está aquí en el estudio y me da mucho gusto siempre recibirte. Muchísimas gracias, siempre me encanta estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Con nueva imagen? Bueno, ¿hace cuánto se corta su pelo? Pues sí, creo que me rapeé un poquito después de que vine aquí la última vez. Claro. Una semana después y pues ya empezó a crecer el pelo y decidí hacer algo para mí y no para un personaje. Está bueno, ¿no? Sí, por primera vez. ¿Te vas a quedar un ratito así? Probablemente, yo creo que si ya lo tengo tan corto, tengo que aprovecharlo y usarlo corto. Porque después me crece e inmediatamente quiero volver a cortarlo. Te dio la posibilidad de sentirte otra persona, creo yo, ¿no? Y eso está bueno. Sí, también como enfocarme en mí y no en el proyecto de alguien más, ¿sabes? Y eso para lo musical estuvo bueno, ¿no? Exactamente. O sea, te dio como la oportunidad de presentarte así en lo musical. Sí, sí, sí. Que es una cara completamente opuesta a lo que regularmente haces. Exacto, exacto. Como la gente te ve, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Oye, ¿este es el segundo sencillo? Sí, Elefantes. Te decía yo, la magia sucedió. ¿Hace cuánto estábamos hablando de esta posibilidad y de lo que querías hacer? Y que estabas haciendo algo padre con la música, con tu mukelele, ¿no? Sí. Y ahora ya es todo un hecho. Yo sé, yo sé, yo soy la más traumada al respecto. Todavía no me lo creo y estoy empezando a tocar en vivo y esa es toda otra experiencia. Y, ¿cómo dices? El aprendizaje es lo mejor de esta etapa de mi vida. Estoy haciendo tantas cosas nuevas que... Pocas veces se presenta algo así, ¿no? Que algo tan empírico se haga tan bien y suene tan bien y esté tan cuidado. Sí. Y empírico, permíteme entrecomillarlo, ¿no? Porque sí es un poco empírico lo que estás haciendo. Hasta aprender a cantar en vivo, ¿no? Sí, sí. Me decía yo, oye, te veo delgada. Y me decías, pues es que la... Sí, los nervios de cantar en vivo, en serio, nunca los he experimentado en teatro ni en nada. Porque es muy diferente ya pararte en un escenario y presentarle a la gente cosas que escribiste tú, como en comparación a un guión que escribió algún cineasta. Esto es tuyo. Sí. Son diez canciones creo que va a contener el disco, ¿no? Sí, y nueve de ellas escritas, compuestas por... Y la que no es... La que no es es Antigris, de Alejandro Sojo. Es un venezolano que tiene una banda que se llama Los Colores. Ajá. Y Antigris creo que es una canción con la que todos los que trabajamos en el disco nos identificábamos demasiado desde el principio y nada más siempre dimos por hecho que iba a ser parte del disco. Viene el tercer sencillo, ¿no? Acicalame. Acicalame, qué rico. La acicalada es una cosa muy deliciosa. Demasiado. Se presta para tantas cosas la acicalada. Y no la usamos demasiado. Creo que... Más bien no la solicitamos demasiado, porque sí nos acicalamos, pero nos auto-acicalamos. Exacto. Y hay que pedir la acicalada. Sí, hay que apapacharse. Es un acto de amor el acicalarse. Exacto. No está mal pedirle a alguien que te acicale. No. Échame una acicaladita. Yo siempre llego y le digo a mi gata, te escribí una canción. Se llama Cicalame. Oye, acabas de hacerle video, ¿verdad? Sí, la semana pasada estuvimos en mi casa grabando el video. Y eso es lo padre, que es como... La canción en sí va más bien como de una despedida dentro de una relación. Pero el video es más bien una invitación al público y a la gente que apenas me empieza a conocer por mi música a mi mundo interior. Entonces por eso me gustó que lo hicimos en mi casa. Participaron puros amigos míos, mi mamá, mi hermana. Puros debrayes míos y locuras que... Como está haciendo el disco en general. Sí. No puede ser más personal. Exacto, es eso. Y creo que eso es lo que le quiero seguir dando a la gente. Al escuchar tus letras, de repente imaginaba en cosas que sueñas, ¿no? Cosas que sueñas están en tus letras. Literal. O sea, alguien me ha preguntado de qué va Elefantes. Y te puedo dar una imagen específica de por qué salió Elefantes. Eran unas, en mi cabeza, unas dunas plateadas como en la luna, donde hay elefantes muertos, ¿sabes? Pero son solo sus esqueletos. Y hay dos cazadores que están intentando cazarse mutuamente. Entonces ya se siguen sus huellas y lo que sea. Pero una vez que se tienen frente a frente, ya no saben, no se atreven a tirar del gatillo. Ni uno de los dos. Suena a una historia de amor. Sí, sí. Entonces así nacen todas mis canciones, con muchas imágenes, muchas cosas. Muchos. Ahorita que estás diciendo, es una historia de amor bellísima, ¿no? ¿Cuántas personas no se conocen y saben que son la presa y el cazador? Literal, y ni uno se atreve a dar ese segundo paso. Porque también para mí Elefantes va de esos elefantes en la habitación, de los que nadie quiere hablar, pero todos saben que están ahí. Y pues sí, muchas veces no te atreves a dar ese primer paso, a romper el hielo o el silencio y necesitas una escopeta. Te encantan los conceptos, ¿verdad? Demasiado. Tu vida es un concepto, en realidad. Los simbolismos, todo lo que sea. ¿Cómo dice tu Twitter? ¿Cómo te define tu Twitter? Máquina de momentos. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Una maquinita de momentos. Sí. Qué gloria tener la posibilidad de que esa maquinita produzca canciones con esos momentos, ¿no? Es una dicha. Sí, pues no es tan fácil como suena. Pero es divertido, mínimo. Es padre porque terminas explorando tantas partes de ti y de tu vida. No sé, es un constante aprendizaje de uno mismo. Correspondencia se llama el disco. Correspondencia. Y tiene dos lados, una y una y un B, tengo entendido. O está dividido en dos partes. Yo lo divido en dos partes. En realidad todas las canciones van seguiditas. Pero tiene el lado B, que es más rockero, donde yo incluiría búfalo. Elefantes yo lo pasaría al lado A, donde hay canciones más pop, un poquito más digeribles. Pero es que las del lado B sí son muy anonómanas. Son, suben y bajan. Muy The Velvet Underground. Muy bien. Oye, ¿qué es Noches Emergentes? Noches Emergentes es unas tocadas que se hacen en el foro Indie Rocks para nuevos talentos. Y ahí me voy a estar presentando el 18 de este mes. ¿Tú no te escuchas como un nuevo talento? Lo soy. Lo soy. Te juro que sí. Lo soy, sí, lo soy, lo soy. Sí. A mí se me hace que hay toda una maquinaria detrás de ti que está produciendo tu disco. Tu arte, tu arte, todo. Hay gente que me está diciendo que decir por un chip aquí. No, 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 pero no suenas en modo talento. Pero suenas bastante bien, eso es lo importante. Oye, ¿cuándo sale el disco completo? El disco completo, bueno, el siguiente sencillo, Así Calame, debe salir justo en un mes, ahorita en septiembre. Y un poquito después, seguidito, debería salir correspondencia completita. Ok, o sea, ya sale. O sea, este es el tercer sencillo y después del tercero, pum, ya tenemos los otros siete tracks disponibles. Sí, 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 saldrá en físico. De hecho, estoy encantada porque en físico el arte, la fotografía que viste la vez pasada la tomó Marco Markovic, pero todas las fotos del booklet adentro, en vez de que venga la letra de las canciones y todo eso, son puros collages que hice yo para cada canción. Y me gusta porque también para cada flyer de eventos en donde toco, lo que sea, también voy yo haciendo mis propios collages y cosas. Y es padre, así, tener en cuenta todo, todo de tu producto. Estás increíble. Me encantas. Me encantas lo que haces. Muchas gracias. Oye, hablando de la actuación, Rosario Castellanos es lo que te ocupa, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cómo? Es en lo que está. No, bueno, o sea, estuve. Yo ahorita ya con Rosario. Terminaste. Sí. Terminaste. ¿Y en qué estás? Ahorita en la música a full. Al cien, a full. Sí, sí, sí. Pues empecé el año muy bien. Terminé Camino a Marte, terminé Los Adioses y decidí ponerle pausa a la actuación y dedicarle lo mismo que le dedico a la actuación a la música ahora. Híjole, no sé por qué presiento que de repente la actuación se puede desvanecer. No, no, porque justo ahorita en lo que esas películas se posproducen, se distribuyen y todo eso es un periodo de tiempo, de mínimo un año. Y de aquí a que salgan, pues en cuanto salen ya otra vez me ocupo un poco de la actuación, saldrán proyectos y lo que sea, pero pues ahorita sí, va a salir mi disco y le tengo que dar todo. Ojalá que después de que salga te dé tiempo también de seguir actuando. Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Te deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Me ha hecho mucho gusto verte. Saludos en casa. Igualmente. Yo les digo. ¿Cómo está tu madre? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, está aquí en México. Viajando por todos lados. Estuvo dando gira con su obra de teatro de los Corderos y yo solo veo que sube y sube a su Instagram fotos de toda la república. ¿Tú vas a salir de gira con este disco? ¿Tienes pensado iniciar una gira pronto? Probablemente. Yo hasta ahorita no la tengo clara, pero seguramente es lo que haré. Oye, no hay ningún dueto en el disco, ¿verdad? Se me olvidó comentar. No hay ningún invitado, nada. No, no, no. Es tu carta de presentación, son tus canciones, tu música, tu disco, tu proyecto personal. En efecto. Punto. Sí. Ningún invitado. No. Ahí para la próxima, tal vez. Sí. Tesa, gracias. Muchas gracias a ti. Gusto en verte. Igualmente. Tesa, tía, señores y señores. Correspondencia se llama este disco, el nuevo sencillo se llama Así Cálame. Está próximo a salir el video, así que vamos a estar muy pendientes cuando eso suceda. Voy a ir a la pausa comercial, regreso con más información de los espectáculos, pero continuamos en lo musical. Tendré la oportunidad y el honor de conversar de nueva cuenta. Siempre es un placer con Ana Torroja estará aquí. En un momento más te gusta, Ana Torroja, cómo no gustarte. La amo, la amo, ídolo de la vida. Es el referente, ¿no? El referente en cuanto a la música pop se refiere. No hay otra voz como la de Ana, ¿no? Pues aquí va a estar. Y sus metáforas. ¿Qué te parecen? Sí. Pues aquí va a estar en un momento más. Aquí la espero. Aquí me quedas, entonces, vale, la entrevista con Ana. Bueno, regresamos con eso y más. No se vaya. Soy Javier Poza, arroba Javier Poza es mi cuenta de Twitter, 5166-3404. Esa es nuestra multilínea. Voy y vengo. Mirar consciente de mí.